May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye Te devoro en la pieza Parte por parte El don ya no te da el sol ahí voy a lamerte Entrado en el pozo soy el curso de tu ser El jugo de almeja a mí me da el poder Aquí voy en el gueto Me atras del asiento Bellaca al cien por ciento a todos niveles de respeto A mí siempre te lo meto Tú tienes mi corazón y mi bicho completo Me gusta tratarte con delicadeza Tú estás bien dura de los pies a la cabeza Estoy dando vueltas en mi mente Te quiero comer toda la noche, vente May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye No quiero que me digas que no Sabes que la clavo como lebrón Está bien cabrón esta situación Cuando estamos juntos se prende el avión Vamos que esta noche lo hacemos Si se enteran los vecinos no hay pedo Sabes que nosotros nos comemos Luego ni nos vemos Desaparecemos mamacita Vamos a querernos Me tienes dando vueltas en la troca Ey, pa' ver si te veo y te haces loca Tu amiga está bajando mientras beso tu boca Hoy bebemos lo que sea Whisky a la roca Estás viéndonos juntos frente al mar Como llegamos al mundo sin nada de nada Nada de nada May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye May, yo te paso a buscar Vámonos a fumar Después a chingar Luego bye bye Subtitulado por Jnkoil